Tenemos fortaleza en nuestra moneda, se aprecia el peso más que otras monedas en el mundo, se fortalece el peso. O sea, no me estoy echando por atrás, o sea, nada más vamos a esperarnos, vamos a esperarnos a que termine el año. Lo que aquí se ha ventilado de que reciben periodistas noches, dinero, pero realmente aquí ninguno es fifí. ¿Quiénes son los de Lampa? ¿Quiénes son los fifí? Porque aquí nos está echando el fifí, nos dice el fifí, tenemos 30 años de conocernos, yo soy fifí. No, tú no eres fifí, o sea. Entonces. No, tú no eres fifí, o sea. Entonces. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jaime Toral y estas son las notas más importantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en los últimos días. Ponte cómodo porque en este momento comenzamos. Que el mexicano tenga protección, tenga seguridad, desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba, estado de bienestar. Lo podemos lograr si erradicamos la corrupción, si se acaba la corrupción en el sexenio. Se va a terminar la corrupción, me canso ganso. Se va a terminar la corrupción, me canso ganso. Ya dije, ya todo mundo, no todos, pero, ¿muchos se sintieron fifís? No, no, hay niveles. A escasos seis meses de inicio del gobierno de nuestro presidente, ha tenido una excelente aceptación por el pueblo de México. Y es que no es para menos, después de atreverse a hacer lo que ningún político se hubiera atrevido a hacer. Vamos a acabar con la corrupción, no lo voy a permitir, me canso ganso, que vamos a acabar con la corrupción. Admirado por el extranjero, querido por su pueblo y respetado por sus ciudadanos, sencillo, humilde, carismático, trabajador, honesto y sobre todo perseverante, así se caracteriza el presidente de México, cual sueño es ver a su pueblo satisfecho por su sexenio y de paso desaparecer esa mafia del poder. Una mafia que ha sido para México el peor cáncer. Y bueno amigos, iniciamos con el sector salud. Hace unos días renuncia Germán Martínez, quien era director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el presidente de México nombra a Zoe Robledo como el nuevo director del IMSS. Las causas, las diferencias entre el instituto y Hacienda. Y es que el exdirector quería tener más dependencia, argumentando que se sentía muy recortado con el presupuesto de Hacienda. Un punto muy importante también hablando del sector salud, es el abandono en el que se encuentra la salud en México. Pero seamos realistas, este problema no es nuevo, más bien es el resultado de ex gobiernos que solo se preocupaban por su propia salud, dejando al pueblo vaya con puro paracetamol. Hay que entender que estamos en una transformación y que el modo de gobernar se tiene que transformar. El presidente tengo la seguridad que tiene un plan, y no nada más en el sector salud, que nos dará resultados. Andrés Manuel López Obrador solo te pide un poco de tiempo, te pide paciencia para que tú y yo veamos los resultados. Y para aquellos que les gusta reclamar, que le reclamen a aquellos que les gusta condonar. Y hablando de condonaciones, el presidente anuncia que durante el gobierno de Calderón y Peña se condonaron 400 mil millones de pesos. Después subió la cifra a 600 mil millones. Sí, así como lo oyen, tal cantidad es la que le perdonaron los expresidentes a estas empresas, mientras tú y yo sudando la gota gorda para pagar nuestros impuestos. Y bueno, estos empresarios entonces, ¿de qué privilegios gozaban? Pero bueno, el presidente hace unos días firma el decreto donde se cancelan las condonaciones. Pero, ¿qué empresas eran las que gozaban de estos privilegios? ¿Qué empresas se quedaron con el dinero del pueblo, con ese dinero con el cual se pudo hacer mucho? Bueno, por si tienes la curiosidad de saber cuál es el nombre de estas empresas, ¿qué por cierto ordenaron un juicio para que no se hicieran públicos los montos condonados por cada empresa? Ahora comprendo el descontento de estos empresarios porque Andrés Manuel López Obrador no llegara al poder, y las campañas de desprestigio para verlo perder. Y hablando de Televisa, los chayoteros tienen que estar en la lista. Y esta vez la chayo periodista Adela Micha, junto con la hija del cantautor Alex Lora, estuvieron en el ojo del huracán. Y es que las redes sociales no le perdonaron el chistecito de mal gusto de la hija del rockero. Al decirle a Adela Micha que le habían cargado a su amigo piloto, quien transportaba al presidente de México en ese momento, que de favor lo matara. Y de manera descarada la chayo periodista Adela Micha se suelta las carcajadas. Esto habla del poco profesionalismo de la comunicadora, y de la mediocre educación de la rockera Celia Lora al ni siquiera conocer las problemáticas del país. Al parecer no entiende la lección, ya que hace algunos años enfrentó juicios penales al haberle quitado la vida a un peatón, convirtiéndola en una verdadera asesina. Pero al menos Celia Lora ya aprendiste que al presidente lo ampara y lo cuida el pueblo. Después Alex Lora, padre de esta... Bueno, como tú la quieras llamar, salió a disculparse por el chistecito de mal gusto de su hija, y argumentó que ellos no son nadie para juzgar a los demás, y mucho menos al presidente de México. Por otra parte, al ex gobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, la Suprema Corte de Justicia resolvió que es culpable por el delito de peculado por la compra fantasma en 2008 de un tomógrafo valuado en 14 millones de pesos. Eso sí que da gusto y que la Suprema Corte de Justicia esté actuando. Y si la ley se va a aplicar pareja, que se investigue y que caigan los peces más gordos. Por cierto, al ex gobernador de Quintana Roo, Félix González Cantó, la justicia de Quintana Roo le embargó 22 propiedades en el estado y va por más. Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que entre el 2015 y 2018 existieron 336 casos de linchamiento en México. Vaya, haciendo justicia al mexicano por mano propia. Y es que así poco a poco Peña Calderón y Fox nos dejaron el tema de justicia en México. No había justicia en México, no se actuaba, pero es un proceso en el que la justicia en México se va a recuperar. Y algo que ha causado revuelo en las redes sociales es el hijo de Carlos Salinas de Gortari, la hija de Vicente Fox y el hijo del director del periódico Reforma, que están vinculados con una secta que marcaba a otras mujeres. Están vinculados con la trata de mujeres. Esta es una secta que operaba en Estados Unidos y gracias a las benditas redes sociales se difundió. Y hoy se sabe que estos delincuentes son hijos de aquellos que encabezaban en México la mafia del poder. Carlos Salinas, Vicente Fox y el Reforma, aquellos que no se cansan y no descansan tratando de manchar el gobierno de López Obrador, hoy se descubre la clase de delincuentes que son, estos disqueservidores de la nación. Y cambiando de tema, el Ejecutivo anuncia el Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado. Fue motivo de memes, pero vaya sorpresa, el instituto es un hecho. Y se trata de confiscar lo que le pertenezca al pueblo de aquellos del crimen organizado o los del cuello blanco que al país hayan robado o saqueado. Así que los expresidentes y exfuncionarios, si se trata de devolverle al pueblo lo robado, deben de estar encabezando esta lista como los próximos a los que se les confisque lo que a ti y a mí nos pertenezca. Este instituto lo encabeza Ricardo Rodríguez Vargas. Y vaya sorpresa, la presidencia de la república anuncia la lista de 36 periodistas y sus empresas que recibían contratos durante la administración de Peña Nieto. Los contratos suman $1,081,715,991 pesos. Y esta lista la encabeza nada más y nada menos que Joaquín López Dóriga, quien fue el que más presupuesto recibió por cuatro empresas. $251 millones se embolsó este chayo periodista. Ahora entiendo por qué tanta guerra sucia hacia el presidente de México. Ni modo mi querido Joaquín, pero ahora todo México sabe que tu información no vale. Bueno, sí, sí, sí vale, $251 millones. Y en la lista le sigue Enrique Krause con $144 millones. Adela Micha, $24 millones. Federico Arriolas, $153 millones. Oscar Mario Ateta, $74 millones. Cayo de Hacha, $47 millones. Reymundo Riva Palacio, $31 millones. Ricardo Alemán, $25 millones. Luis Soto, $23 millones. Pablo Iriat, $22 millones. Maru Rojas, $9 millones. Guillermo Ochoa, $8 millones. Nino Canún, $1 millón de pesos. Estos son solo algunos de los periodistas que se embolsaron estas millonadas. Señores, se les está cayendo el teatrito a estos chayo periodistas. Recibían dinero del gobierno federal. Esto sucedió durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Estaban contratados para informar solo lo que les convenía. Y así mantenían al pueblo calladito con estrategias televisivas. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Yo soy Jaime Toral. No olviden suscribirse. Y nos vemos en el próximo video.